Muy buenas a todos chiquitos, ¿cómo estamos? Yo un nuevo vídeo y estamos aquí con Sofía. Yo, I am. Y bueno, tenéis nuestros Instagram por aquí porque es muy importante que nos sigáis, ¿vale? Para estaros atentos de cuando subimos vídeos, de qué hacemos en nuestro día a día. Para hacernos famosos... De cositas así, divertidas. Y... Está eructando. Estoy moviendo café y el café me da gasesitos. El caso es que hoy vamos a ver palabras... A nadie le da gasesitos el café. Bueno, a mí sí. Vamos a ver palabras mexicanas versus españolas, ¿vale? Bueno, un poco diferencial de acento y doblaje. Y aprovechando que acabamos de estar en México, pues vamos a ver si algunas cosas son así, realmente las dicen así, o pueden decir de varias maneras, o aquí en España pues se dicen también de otras varias maneras. No creo que tengamos el criterio suficiente para evaluar a México en ese sentido, pero el de España seguro que sí. Pero sobre lo que hemos escuchado, ¿no? De cómo lo ha llamado una gente, otras personas y demás. Así que bueno, espero que os divirtáis, que lo paséis bien, que es lo importante, que dejéis un like, que os suscribáis si no lo estáis, muy importante. Y vamos a ver el video. Activad la campanita porque YouTube no me avisa. Así es, activad la campanita. Así que... Y todos los días, vídeo a las 10. En Española y a las 3, Hola México. Vamos allá. Vale, chicos, let's go. Vamos a ver, palabras México versus España. Por cierto, el vídeo es de TikTok viral, o sea que... Por eso no lo hemos mencionado, porque todo el mundo lo conoce, o sea que... Vamos a ver. En España decía pijama. Y en México, pijama. Con I. Vale. Es que ya lo sabía. No, la canción es de... Sin pijama, sin pijama... Es verdad. Chicas, no canteis. Se llama BMW en España. Convertible. Inconvertible. Inconvertible, sí, sí, sí. Se convierte. Claro, yo a mí cuando me dijeron convertible... Tacha Transformer. Cuando llegué a México me dijeron convertible. ¿O qué? Cuando me dijeron, ¿es convertible el coche? Y yo, ¿cómo en convertible? Yo se lo sabía. Convertible en Transformer. En plan, ¿se puede volver Optimus Prime? Y yo, pues, yo no puedo. WhatsApp tiene un botón de... No sé. Convertible. Y lanza disparos. Claro, en México se dice como es. Claro, en mexicanos... No lo pronuncian bien. No, en verdad... En verdad la forma correcta es Ice Ben. Claro, claro, en México es como es. Claro, exacto. Nosotros tenemos una apropiación cultural del inglés también. Sí, os voy a dejar de darme a pasar la cámara, por favor. Perdón, chicos, es que ha sido un terremoto. Terremoto. Ay, se ríe como un cerdito, me encanta. Bueno, ahí tiene... En España se llama Cruz Azul y en México se llama Campeón. ¡Hala! Vaya caras, fatality. En España sería portavoz. Y en México, vocero. En España sería patatas. Y en México, papas a la francesa. ¿Papas a la francesa? Las alas estiradas, ¿no? En España sería soñando, soñando, trunfé, patilando. En México, sueño sobre hielo. El lío es mucho más fácil. Sí, me gusta más del dojo. En España sería semilla de sésamo. Y en México, ajonjolí. ¿Ajonjolí? Ajonjolí. Y ajonjolí. ¡Me encanta, me representa! ¡Me encanta la niñez esa! Ajonjolí. En México, que me la he terminado ya. En México. En México es élite o élite. Élite. Eso no me lo toques, por favor. Élite, o sea, es que es fantasiana de vídeo. Élite. Curioso. En España sería princesa chicle. ¿Chicle? En México, dulce princesa. No, dulce princesa. No, no me gusta. Es princesa chicle. Y en México, colosal. Ahora me gusta más colosal. Yo no le gusta nada. Osos. Y en México, escandalosos. Ah, escandalosos, claro. Escandalosos. Yo no los veo. Y pues, son, bueno, los personajes y tal. Dice mi hermano, pero es mentira. Seguro que los ve ella, porque tendrá 12 años. En España sería... Me caen bien. Y en México, los locos Adams. En España sería Gómez. No gusta la familia. Homero. Homero. En España sería tío Fetidón. Y en México, el tío Lucas. No manches. Mira, tío, cambia muchísimo. En España sería miércoles. Y en México, Merlina. ¿Miercoles sí? En España sería miércoles. Y en México, Merlina. Ah, Merlina. Miércoles Adams. En España sería pijama. Y en México, pijama. Pijama. Ah, vale, esto es lo que haces al principio. Es que ya lo sabía. Es lo mismo. Sin pijama. Sin pijama. Sí, sí, es lo mismo que se hacía. Ojalá lo tuviera. Te he dicho que es el mismo. ¿Y esto es todo lo mismo? Ah, no, mira, aquí cambia. Sí, porque es otro. En España sería tobogán. Y en México, resbaladilla. En México, el tobogán es el que está cerrado. Ah, qué guay. Pues aquí sería tobogán. Pues aquí se dice tobogán todo. Y en México, chupón. Claro, porque... ¿El chupón? ¿El chupón? Por ejemplo, los chupachups, estos que tienen forma de chupete, pues ella dice chupón. Y yo ya la había escuchado. Los chupones, aquí también se dice a los chupones. Bueno, y en México también, ¿no? Un chupón es un chupetón en el cuello. ¿Un chupón? Es que yo digo chupetón, no digo chupón. Ya, yo también, pero por ejemplo, en Madrid dice chupón. Yo he escuchado alguna vez chupón también. Mi abuela, no sé. Un chupón. En España sería más cerca de maíz. Y en México, elote. Elote. Ah, ¿sabéis que cuando escuché elote por primera vez, yo siempre he pensado que era helado? ¿Helado, elote? No, siempre he pensado que elote significaba helado. Y de hecho lo había visto con un montón de sitios y todo el mundo es como, vamos por un elote. Y yo en plan, un helado. Sí, sí. No es un helado, o sea, me quedé súper rayada ya cuando empecé. Es elote. Y en México, omelette. En España sería tortitas o crepes. Y en México, crepas. Crepas. Yes. Lo sabemos ya, ¿eh? Sí, porque los miles que comimos... Fotos juntas en redes. Ah, no mames. Mis compañeros viendo que uso filtros de Instagram. Hola. Mi jefa es como tu madre. La niña de Lala. ¿Sabías que en las fiestas se hacen besos de tres? ¡Hala! Esto no tiene mucho que ver con los aumentos. Es en plan, un buen asunto. Y en México, W. W. No veáis, chicos, cuando empecé a... O sea, tuve que decir BMW en mexicano. O sea, como lo decís vosotros. BMW. Dios, me costó. BMW, sí. Yo BMW. Y yo... Es muy complicado. Es como muy a la boca. A la boca. Es que mola. Sí. W. Eso es como muy enredado. Es al revés. Es W. W. La conquista. La conquista. Porque yo no sabía qué. Este chico. Profe. Esta tarea es igual a la de su compañero. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué dices? No. Pues, ¿qué casualidad? Es que estudiamos los mismos apuntes. En España le guía la cosa. La cosa. La cosa. En México, la mole. ¡Hala! La mole. No mames. Los dos son horribles, tío. En España sería asno. Sí, porque no sabía lo que es mole. Ya, claro. Normal que así le suene mejor. Pero yo pienso, vamos, en un pollo a mole. O sea, vamos a ver. El burro. Me gustaba el tuyo. Es un burro, no es un asno. Bueno, asno, burro. Asno y burro es lo mismo. Sí. ¿Esta niña de dónde se ha ido? En España, si ya lo ves, ¿no? En México, Wolverine. Eso, fatal. Ah, también. Sí, es Wolverine. Es Wolverine, en verdad. En México, Hugo, Paco y Luis. ¡No manches! Es súper diferente. Por Dios, son niños pequeños. Quedan mejor Juanito, Paquito y... Bueno, Juanito, Jorjito. Sonaban como viejos, ¿eh? Claro, Hugo, Paco y Luis, ¿sabes? O sea, estaban a punto de morirse. Los sobrinos de Pato, ¿sabes? A punto de doblarse el billete. Estaban entre los noventa y la muerte. O sea, no veas, tío. O sea, por Dios, queda mejor en España. Juanito, Jorjito y Jaimito, ¿vale? Porque además queda... Es como niños pequeños porque son los sobrinos de Pato Donald. Sí, Hugo, Paco y Luis. Hugo, Paco y Luis. Los hombres de Pato. Los hombres de Neuro. Los tres maqueteros. Juanito, Juanito. En España sería miércoles. ¿Miercoles? Bueno, en verdad es la traducción porque... En España sería gemelos. Y en México sería pantorrillas. Pantorrillas. ¡Hala, qué fatal! Esa chica me encanta. La chica me encanta, te lo juro. En verdad no tiene sentido eso de gemelos, pero bueno. Sí tiene. Son iguales. Son iguales ya, y los cuadrices también. Son cuadrices. No me tengo que hacer nada. Y los bíceps no te... No, no son... Bueno, no, ninguno es igual. Nadie es igual. Bueno, alguien será súper simétrico, pero... Mis huevos. Son gemelos también. No son huevos. Bueno, familia. Pues hasta aquí el vídeo de palabras mexicanas versus españolas. Había muchas que las habíamos escuchado, pero había otras que no conocíamos. Y esto tiene un montón de partes, ¿eh? Tiene partes de demás. Estaba todo guapo. Y demás. Estaba muy guapo, la verdad. Nos hemos reído mucho. Y ha estado divertido. Nos hemos reído, como digo, porque son curiosas... Ay, no me muerdas. Son curiosas que pues haya ciertos nombres como... Paco, Hugo... Luis. Es como lo de este... Podrían ser mis abuelos, chaval. R2-D2. R2-D2 de Star Wars. ¿Las cuales? El robot azul. Pepeñito. No me dejes en evidencia frente a la gente. Pero si hay jóvenes, era R2-D2 en el robot Pepeñito, por favor. Ah, sí, 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 sí. ¿Sabes qué en Londres... Chicos, ya no tiene nada que ver, pero me encanta. Yo aquí he puesto para contar. No, no lo cortes. Por favor, chicos. Like para que se quede. Vale. ¿Sabes qué en Londres, en una tienda de Disney, güey, me persiguió? O sea, me encantó. O sea, me lo quería comprar. No tenía dinero, ni tengo, para comprarlo, porque costaba un montón. En blanco, como 80 euros ese puto muñequito. Pero el muñeco te perseguía. Tenía un sensor y el que pasase por delante suyo iba detrás de él. Era como un perro, tío, pero sin morder. Bueno, pues R2-D2 en mexicano es Arturito. Ay, no. Se llama Arturito. No, no, no. Y en Argentina también es en toda Latinoamérica. No, no, no. Bueno, familia, pues como hay más vídeos de estos, pues si queréis que los veamos, dejar un pedazo de like, suscribiros muy, pero que es muy importante, ¿vale? Y por los comentarios nos ponéis, pues si queréis que reaccionemos a otro tipo de vídeos o por mi cosilla por ahí, pues lo veremos por los comentarios. Ponernos en los comentarios todos los vídeos de los que queráis que reaccionemos, pero que no tengan copyright, o sea, que es importante que no sea música. Sí, para poder subirlos a YouTube, básicamente, porque si no, no chapan el vídeo. Y personas como Franco Escamilla tampoco, porque tienen los derechos de autor muy, muy reservados. Estrictos, eso es. Así que nada, espero que os haya gustado. Dejad un likeazo, suscribiros si estáis, seguidnos en Instagram y nos vemos mañana con más. ¡Chao! Es el plaf, tío. Vuelvo contito otra ración. Cruzamos el charco sin uso de natación, pa' que se entere toda la nación del porqué de tus éxitos. ¿Qué pasa cuando en español reacciona lo de México? Viajamos sin billete de avión, lo siento, Iberia. Y eso que estamos en medio de la pandemia, pero con tus vídeos nos haces de guía turístico. Aprendo desde platos típicos hasta sus genios futbolísticos. Pronto todo pasará y será verdad el viaje. Tu madre, Eva y tu hermanito y tu hermanito y tu hermano equipaje. Mira el horizonte, ves el millón de paisaje, como pa' pedirte que ahora te relajes. Pronto todo pasará y será verdad el viaje. Tu madre, Eva y tu hermanito y tu hermano equipaje. Mira el horizonte, ves el millón de paisaje, como pa' pedirte que ahora te relajes.